Al doctor Juan Senón, por favor, Juan Senón, dávalos, doctor, y estamos ya para iniciar. Sí, exactamente, ya se le escucha. En todo caso, le cedemos el uso de los micrófonos para que pueda iniciar ya su segunda charla. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Vamos a continuar con el curso. El viernes pasado les comenté sobre la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y la ecuación de Schrödinger, en resumen, les dije que tiene solo una solución analítica exacta, ¿no? Para un único caso. Es el átomo de hidrógeno y los denominados átomos hidrógenoides. Entonces, en la parte izquierda miran una imagen de las nubes del electrón, ¿no? Del átomo de hidrógeno. En el centro pueden apreciar al núcleo. Y rodeando a ella en la parte más intensa, la zona de mayor probabilidad del electrón, ¿no? Si nosotros queremos resolver esa ecuación de Schrödinger, ¿no? Entonces, para el caso del átomo de hidrógeno, ¿no? Dotamos como función de onda, particularmente al electrón, en sus tres coordenadas. Es la solución estacionaria de esta ecuación, ¿no? Y les decía que para poder resolver, ¿no? Esta ecuación, la función de onda, con sus coordenadas espaciales, R, la posición, la distancia del electrón respecto al núcleo, el ángulo asimutal, ¿no? Fi, y el ángulo teta respecto al eje z, ¿no? Entonces, descomponemos esta función, ¿no? En términos de funciones que dependen únicamente del radio, del ángulo teta y del ángulo fi. Esas tres funciones, ¿no? Es el método denominado separación de variables. Entonces, la parte angular teta y fi, ¿no? Lo podemos conocer como asociar con los denominados armónicos esféricos, ¿no? Los armónicos esféricos dependen de la parte angular. Entonces, si metemos estas funciones, ¿no? La parte radial tiene una expresión que se llama polinomios de Laguer, ¿no? Son una serie de polinomios, una sucesión de polinomios, que llega a ser, deja de ser infinito, para una condición donde aparece el número cuántico principal, n. Curiosamente, este n tiene que ser un número natural. La parte angular tiene los componentes, la parte orbital, el número l, que está supereditado al número cuántico principal. Y el denominado número magnético, que está supereditado a su vez, ¿no? Al número cuántico l, al orbital l. Recuerden, el orbital, ¿no? Los orbitales electrónicos, l0, se representan también como s, el orbital l1, p, el orbital l2, d, sp, d, f, etc. ¿no? De esta composición, nosotros asociamos una energía total, la energía total en términos de constantes universales, la masa del electrón, su carga, la constante de Planck, la primitividad eléctrica, y el número cuántico n al cuadrado. Hay un parámetro muy interesante que se llama el radio de Bohr, que depende solamente de estas constantes universales, es 0, la h al cuadrado, más el electrón, carga el electrón al cuadrado. El radio de Bohr es un indicador de dónde estaría el electrón con mayor probabilidad, ¿no? Pues la mecánica cuántica es probabilística, ¿no? No hay, el electrón no es una partícula, no es una bolita como tal, sino es una, vamos a asociar como una nube electrónica. Son probabilidades, y la curva de probabilidades en términos radial, por ejemplo, aquí ven en la parte izquierda, ¿no? En la curva de la parte izquierda, ven que la probabilidad de encontrar el electrón está asociado con el valor absoluto de la función de onda, ¿no? Y el máximo está justamente en el denominado radio de Bohr. Entonces, los postulados de Bohr que describían el átomo de hidrógeno, pues estaban bastante bien calculados, o sea, a nivel experimental, muy bien calculado también. Entonces, la mecánica cuántica es probabilística. Einstein siempre rebatía esa parte. Él decía que no jugaba Dios al lado, ¿no? Sus discusiones con Schrödinger han sido unas discusiones muy, muy interesantes. Bien, la parte angular, los armónicos esféricos, ¿no? se pueden representar, de hecho, se conocían ya antes de resolver el curso de Schrödinger, ¿no? Los orbitales S son esferas, ¿no? 1S, 2S, etcétera. Los orbitales P, ¿no? PX, PI, PZ, los orbitales D, etcétera, ¿no? Entonces, estas figuritas, estos lóbulos, ¿no? Son, digamos, están relacionados con la presencia del electrón cuando están excitados y están ocupando esos niveles. Bien, el hecho de que la ecuación de Schrödinger fuese solo soluble para un elemento como es el átomo de hidrógeno o átomos muy parecidos, ¿no? Parecía, pues, una barrera insalvable. Porque para sistemas muy electrónicos, estupendo, ¿no? Átomos con un solo electrón. Pero ya para el helio, por ejemplo, esto inviable. Entonces, ahí es donde se utilizan métodos aproximados. Esto, ¿qué condenaba? Pues, a la química cuántica a desarrollarse en el campo de las aproximaciones. Ya no hay soluciones exactas. Solamente esto vale para tu hidrógeno. Esta limitación de origen marcó el desarrollo de la química cuántica y la postergó a su mayoría de edad hasta las posteriores del siglo XX. Entonces, la evolución de la química cuántica no ha sido fácil. Como aquí resumo, no fue un camino de rosas. Ni siquiera las mentes más preclaras eran optimistas respecto al futuro de esta rama científica. Dirac, uno de los que sustentan y amplían la ecuación de Schollinger, discípulo además de Schollinger, y artífice de la primera formulación relativista de las ecuaciones básicas de la química cuántica. En inglés decía, ¿no? The underlying physics laws of the world the chemistry are thus completely now and the difficulties only that the exact application of these laws leads to equations much too complicated to be solved. No era optimista dirac. Sin embargo, es necesario también mencionar a otra gran figura crucial en el desarrollo de la química cuántica, Douglas Hartree. ¿no? En 1946, él decía, It might be that the high-speed digital computer will have as greed and influence on civilization as the admin engine nuclear power. ¿no? Entonces, hay una segunda era, ¿no? La primera era es pesimista, si bien es cierto, los átomos hidrogenoides habían sido resueltos de la forma más elegante, brillante y muy buena. Entonces, en la segunda era, ¿no? El de los sistemas más complejos y los átomos colectrónicos o moléculas requieren el empleo de las llamadas aproximaciones. ¿no? Entonces, entonces, Hartree, después de una visita a Cambridge, a Niels Bohr, en el año 1921, usa su gran conocimiento de la solución de ecuaciones diferenciales a la solución aproximada de la ecuación de Schrödinger para varios cuerpos, prueba de varios cuerpos. En 1930, resuelve esta ecuación para el átomo de Helio. ¿no? Describiendo cada electrón para una función orbital que no depende explícitamente del movimiento instantáneo, del otro electrón. Separa este problema, ¿no? De los dos electrones, digamos. Sin embargo, este método no satisfacía el principio de exclusión de Pauling para lo que es preciso expresar esta función de onda como un determinante. Esta fue una genial propuesta de Schleiter. Ustedes saben que un determinante cuando dos filas o dos columnas cambia, cambia de signo. Esto está asociado al electrón, spin del electrón. Entonces, muy bien, esto Schleiter lo resuelve de una manera brillante. Después, Fock incorpora el término de antisimetrización de la función de onda al método de Hartree y da lugar al nacimiento del método que se llama Hartree-Fock. Y este proporciona por primera vez una descripción cuantitativa de la estructura electrónica de átomos poli-electrónicos. Fock es soviético y ruso, ¿no? Y con Hartree dan inicio pues a lo que son, lo que ahora se conoce y hasta ahora se hace como la aproximación de Hartree-Fock. ¿Qué aproximaciones básicas conocemos? Dos aproximaciones. La aproximación de Born-Oppenheimer. Max Born, un alemán de la escuela de Göttinger. Y Oppenheimer es un alumno suyo de la misma escuela, Robert Oppenheimer, americano, fue además jefe del proyecto Manhattan de la bomba atómica. Entonces, ¿qué dice Oppenheimer? Dice, la masa de los núcleos y los electrones son muy diferentes. El protón tiene aproximadamente una masa de 1836 veces superior a la del electrón. Muy masivo el protón. Entonces, las escalas de movimiento nucleares y electrónicos difieren tanto, bastante, que se puede considerar a los núcleos como elementos fijos en cada ciclo de movimiento electrónico. Entonces, esto es en cristiano la aproximación de Born-Oppenheimer. Podemos separar el movimiento electrónico del nuclear. ¿Por qué? Porque el núcleo es muchísimo más masivo que el electrónico. Entonces, los movimientos electrónicos se desarrollan considerando al núcleo fijo y lo cual es bastante lógico. eso que implica descomponer la función de onda en dos partes. Una que tenga coordenadas electrónicas y otra que tenga coordenadas del núcleo. Entonces, la función de onda electrónica FI para posiciones fijas de los núcleos R son posiciones que no cambian fijas de los núcleos. Y esto multiplicando a una parte que sea función de onda nuclear. O sea, separamos la función de onda del sistema atómico en dos componentes. Una electrónica y otra nuclear. Entonces, esto nos permite abreviar y atacar la ecuación de Schrodinger. ¿De acuerdo? Entonces, hay una separación del movimiento electrónico y nuclear. Básicamente, el núcleo se considera como un ente fijo. Esa es la aproximación de Bohm o Penheter. Ahora, la función de onda electrónica ya se obtiene resolviendo la parte electrónica de la ecuación de Schrodinger para una configuración para una geometría nuclear dada, permanente. Como pueden ver, si uno reemplaza, aquí tenemos el primer componente de la energía cinética electrónica, una sumatoria de derivadas parciales al cuadrado. Tenemos la otra componente que es la interacción del potencial electrón-electrón. Depende de la distancia de electrón-electrón. y tenemos la otra componente que es la interacción núcleo-electrón. Todo esto entre paréntesis viene a ser la función de onda electrónica. Entonces, esta parte, una parte operativa de los operadores de energía cinética más energía potencial aplicado sobre la función de onda electrónica nos va a dar que es proporcional a la energía electrónica fundamentalmente multiplicada por esa función de onda electrónica. Entonces, el que depende de las posiciones del núcleo fijos es una energía electrónica efectiva. Depende de las coordenadas relativas nucleares. Porque fija siempre es. ¿De acuerdo? Para una molécula diatómica solamente se requiere la instancia internuclear R nada más con dos átomos por ejemplo. Por lo que la energía es lo que se llama la curva de potencial de la molécula la curva de Morse. Para moléculas atómicas son necesarios más coordenadas relativas. Y esta energía total se denomina también superficie potencial de una molécula. ¿De acuerdo? En la parte izquierda se mira la curva de energía que sería indicando un pozo que es un mínimo y aquí es como una sábana esta energía nos dice cómo es el comportamiento electrónico en el ato. Como pueden ver hay unos pozos de potencial y hay unas montañas que están relacionadas con máximos mínimos y estos puntos de ensilladura que son denominados estados de transición. ¿De acuerdo? Entonces la energía de los pozos los mínimos son estados fundamentales y es una buena aproximación a estructuras isoméricas por ejemplo. Los máximos y puntos de ensilladura están relacionados con los llamados estados de transición. Ahora la función de onda se obtiene la xi la parte nuclear y se obtiene resolviendo la parte nuclear de la ecuación de Schrödinger eso también tiene un interés. Esto sirve también para los núcleos. ¿De acuerdo? Hacemos un un breve lapso de diez minutos por favor para comentarles la parte que más nos va a interesar de las unidades atómicas. ¿De acuerdo? Un recreo breve de diez minutos. Ya está bien. Sí, señor. Ya, lleva un minutito. Bien, doctor. Está bien, doctor. Señor Henry. Señor Henry, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no lo vamos a anular, señor. Señor Henry, apague usted su dinero. Gracias. 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 Bien. Ya. Volvemos. ¿Aló? Bien. Ya. Volvemos. Muy bien. Una vez descrita cómo la aproximación Born-Openheimer aplicamos para la para poder facilitar la aproximación, la mejor aproximación, digamos, para resolver la ecuación de Schrödinger, hay una parte clave que les voy a comentar y son las unidades atómicas, ¿no? Es muy importante esta partecita. Hay que utilizar unas nuevas unidades donde se eliminan constantes físicas fundamentales de la ecuación de Schrödinger. ¿Por qué? Porque cuando uno va a resolver cualquier ecuación matemática, siempre es bueno no utilizar unidades, sino puro números, parte numérica. Entonces, en la ecuación de Schrödinger hay números de constantes universales, el cero, la constante de Planck, la masa del electrón, la carga del electrón, ¿no? Entonces, como unidad de longitud vamos a redefinir, ¿no? En vez de metros, centímetros, etc., vamos a redefinir e introducimos el concepto del radio de Bohr, ¿no? El radio de Bohr a sub cero, que recuerden en la diapositiva anterior, está relacionado con 4pi, es un cero, h barita al cuadrado, entre m carga del electrón al cuadrado y más el electrón. Esta, aproximadamente, si uno sustituye los valores, sale como medio Armstrong, ¿no? Eso es lo que se conoce como Bohr, perdón, como Bohr. Un Bohr, más o menos, es medio Armstrong. En cristiano sería la distancia donde más probable encontrar al electrón y un átomo de hidrógeno. Eso es, en cristiano, la unidad de Bohr. Bien. Vamos a redefinir nuevas coordenadas espaciales, X y Z. Al renombrar le ponemos X' igual X entre radio de Bohr, Y', Y entre radio de Bohr, etc., etc. O sea, todas nuestras coordenadas las vamos a dividir entre radio de Bohr. Nueva unidad de energía, EH. Esta nueva unidad de energía lo vamos a llamar como Hartree. Un Hartree, ¿no? Vale, esto es lo que está expresado en la parte derecha, EH, masa del electrón, carga del electrón a la cuarta, 4pi sub cero al cuadrado, constante plan al cuadrado. Esto se traduce como la revolución colombiana entre dos electrones separados por una distancia de un Bohr. ¿De acuerdo? A esa unidad le vamos a llamar Hartree, un Hartree. En todos los cálculos computacionales la energía no aparece en qué nombre. Cuando uno saca el resultado de un computador, sale un número enorme. Trece mil cuatrocientos setenta y cinco puntos. Y hay como ocho decimales. Y sin nombre. Eso explícitamente está en Hartree. Y salen números enormes. ¿De acuerdo? Entonces, esa unidad que nos saca el computador es Hartree. Yo he hecho una tesis doctoral, ¿no? Era por fastidiar al doctorando, que había utilizado programas de cálculo. Yo le digo, oiga, explíqueme en qué unidades tiene en su tesis expresado esa energía. Y me dice, ¿será? ¿En qué será? ¿Será en julios? No, no, no. ¿En qué unidades está en julios? No puede ser una energía tan grande para una molécula. No, la verdad, desconocía esa parte. Eso también no es bueno. Hay que saber las cosas básicas, ¿no? Entonces, la unidad de energía en la parte computacional, en cálculo computacional, se llama Hartree, ¿no? ¿Qué es un Hartree? Simplemente es la energía de reproducción colombiana entre dos electrones separados a una distancia de un borde. ¿De acuerdo? Ese es un Hartree, ¿no? Entonces, con todas estas nuevas energías, si uno reemplaza la ecuación de Schrodinger, sale pelado hacia la ecuación Schrodinger. Hamiltoniano, en fin, igual energía en fin. El Hamiltoniano no aparece ninguna constante, como pueden ver aquí. ¿No? Cuando uno, hemos redefinido, reintroducido estos nuevos conceptos de esta renormalización, vamos a llamar, ¿no? Hemos cambiado las unidades de las coordenadas y también de la energía. Entonces, tal como está ahora, ya no aparecen las constantes universales. Entonces, la función de onda simplemente nos permite describir el estado fundamental de un sistema de electrones y además con el principio de exclusión de Pauli ya metido en la ecuación de Schrodinger. Recuerden que la función psi de onda, ahora ya con el concepto de spin electrónico, es una función antisimétrica. ¿De acuerdo? Y esto, ¿no? Y esto, ¿no? Se traduce en una expresión muy, muy importante como un determinante de Schrodinger. ¿No? Entonces, el determinante de Schrodinger es una expresión que muy bien, ¿no? Expresa, ¿no? La función de onda para la ecuación de Schrodinger. Entonces, el determinante de Schrodinger está formado por funciones que se conocen como spin orbitales. Son funciones que describen tanto la distribución espacial de los electrones como su spin también. Más, menos o medio. ¿De acuerdo? La otra gran aproximación, ¿no? Es la de Hartree-Fock, ¿no? Por eso recuerden la primera aproximación de Born-Oppenheimer y la segunda es la de Hartree-Fock. El método de Hartree-Fock ocupa una posición clave en conjunto de métodos de cálculo de la química cuántica. Es no relativístico. Y tiene en cuenta la aproximación de Born-Oppenheimer. Recuerden que Born-Oppenheimer, su aproximación, asocia a los núcleos estáticos, ¿no? Fijos, ¿no? Porque tienen mucha masa. Y los electrones son los que se mueven, digamos. El método se origina con el desarrollo por Hartree de un método aproximado para calcular las energías y configuraciones de átomos porieletrónicos. ¿En qué consiste esto? Considera que un sistema atómico puede describirse admitiendo que cada electrón se encuentra en un estado estacionario en el campo generado por el núcleo. Y los demás electrones, esto es lo que se llama aproximación del campo central. ¿De acuerdo? Esto recuerda al modelo hidrogenoide de los átomos. Entonces, separa cada electrón uno por uno y considera al resto como si fuese un núcleo. Como si fuese una sola entidad. ¿De acuerdo? Electrón en cuestión en flojito y el resto, ¿no? Es una sola masa, ¿no? Tienes al núcleo y a los otros electrones formando como una coraza. Entonces, esa coraza crea un denominado campo central. Y esto no es más que una versión hidrogenoide de un sistema atómico, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esa es la aproximación del Hartree-Roch en última instancia. A cada electrón le corresponde un electrón, electrón enésimo y al resto como una coraza. Así, por separado, uno por uno. Bien. Esta es la parte un poquito más dura de entender, ¿no? Entonces, se establece que la función de onda más simple que permite describir el estado fundamental de un sistema de N electrones y que cumple el principio de exclusión de Pauli, es un determinante de Slater. Y está formado por las funciones spin orbitales que describen tanto la distribución espacial de los electrones como su parte de espinorial también, la parte de los espines. Entonces, la parte espinorial se asocia, se agrega a la parte espacial de los electrones. Un determinante de Slater representa muy bien la propiedad antisimétrica de los electrones. ¿Qué quiere decir? Electrones con spin arriba o spin abajo, cuando se intercambian, ¿no? De un spin hacia arriba se pasa a otro hacia abajo y ya no es lo mismo. Y el determinante representa muy bien. Cuando uno cambia una fila o intercambia una columna, cambia de signo la función total, el determinante total. ¿No? Además, si hay dos electrones con la misma expresión, se anula esta función de onda. O sea, no pueden haber dos electrones con el mismo en el mismo orbital. ¿De acuerdo? No pueden ocupar el mismo orbital. Ese es el principio de exclusión de Pauli. Los orbitales pueden ser clasificados como doblemente ocupados, simplemente ocupados o vacíos. Muchas moléculas tienen un par de electrones en su estado fundamental, energía más baja. y pueden ser representados por funciones de onda de capa cerrada, como orbitales doblemente ocupados o orbitales vacíos. Yo he dicho, por ejemplo. Lo decimos ya. Entonces, ya tenemos más o menos expresado, ¿no? La función de Schleiter como una expresión electrónica del sistema atómico o el sistema molecular, ¿no? Entonces, hay una aproximación. ¿Cómo se expresa matemáticamente, ¿no? El operador de Fock o el operador de Hartree? ¿Cómo se expresa esta aproximación de Hartree? ¿No? Esta es la expresión del Hamiltoniano, ¿no? Cinética. Recuerden, esta energía cinética, la primera componente. La segunda es la, digamos, interacción del electrón con el núcleo, ¿no? Y la tercera es la repulsión electrón-electrón. Esta tercera es la que da dolores de cabeza, ¿no? Depende de la posición electrón-electrón. Este operador, ¿no? Se sustituye por un operador monoelectrónico, ¿no? Estamos aplicando la aproximación de Hartree-Fock y de un intercambiador. ¿De acuerdo? Entonces, el operador Hartree, en vez de esta interacción electrón-electrón, se sustituye por un operador, que se llama Hartree, o por un sistema de intercambio, que es el operador de Fock. Entonces, con este artilugio, se vuelve a tener un nuevo sistema de ecuaciones que se llaman ecuaciones Hartree-Fock. La diferencia entre el método de Hartree y el de Hartree-Fock es que, en este último, las ecuaciones monoelectrónicas incluyen las integrales de intercambio, que aparecen debido al intercambio de partículas indistinguibles. Los orbitales de Hartree-Fock son la mejor aproximación a los orbitales atómicos reales y son muy similares a los hidrogenoides. Este es el formalismo, digamos, matemático. ¿De acuerdo? Quiero que lo vean bien, esta partecita. Pido un retrasado de diez minutitos, por favor. ¿De acuerdo? Tengo algún problema de internet. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y les comento ya los métodos basados en la función de ahora. ¿De acuerdo? El método de Hartree-Fock. Veanlo. Y algunas preguntas quiero que me hagan en esta parte de la aproximación de Fock. ¿De acuerdo? Diez minutitos. Por favor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Hi. ¿De acuerdo? Si. ¿Cuatro. Esa es. De acuerdo. ¿Cuatro. Pero no está ahí. Gracias. 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 ¿Sí? Sí, por favor. ¿Volvemos? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos hecho las dos aproximaciones? Buenos días, doctor. Eh, las dos aproximaciones. ¿Perdón? Perdón. Perdón, doctor Juan. ¿Me escuchan, no? Buenos días. ¿Perdón? Sí. Sí, buenos días. Como dije, después del retorno iba de repente a algunas preguntas. Tenemos acá dos preguntas. ¿Las puedo leer, doctor? Ya, encantado. A ver. Está muy bien, doctor. Acá la magistra en una pregunta. ¿Qué representa el intercambio K? Esa es la primera pregunta. Sí, sí. A ver. Disculpe, no se visualiza su presentación. Ya. ¿Cuál de ellos? ¿Ya? ¿Ahora lo ven? Sí, doctor. No se visualiza su presentación, doctor. Ya. Fíjense. Un poquito esto, esta parte no es tan simple. Entonces, aquí en la expresión del Hamiltoniano, la parte cinética, aquí están las dos componentes. Una es la interacción de los electrones con el núcleo, ¿no? Y otra es la interacción de los, entre los electrones. ¿Recuerden? Vamos a ver aquí. ¿No? Recuerden esta parte. Aquí. Recuerden, miren, esta parte, energía cinética, tiene la expresión con derivadas parciales al cuadrado, primer término. El segundo término es el potencial de la interacción electrón-electrón, ¿no? Miren, solamente está la carga del electrón al cuadrado. Recuerden, cuando nosotros hemos normalizado, hemos renormalizado, ¿no? Desaparecen estas constantes, la carga del electrón, cuatro pies sub cero, etc. Y queda solamente la distancia electrón-electrón. Aquí está la carga del núcleo, de cada núcleo, la interacción del núcleo con el electrón. ¿De acuerdo? Recuerden que R es la variable del electrón, minúscula, y R mayúscula es la posición del núcleo. Entonces, cuando hacemos ese cambio de unidades, ¿no? Metemos el radio de Bohr dividiendo a cada coordenada, metemos la energía de Bohr para poder normalizar la energía, ¿no? Tenemos esta ecuación de Schrödinger ya pelada, sin ninguna constante universal de E sub cero, H barra, etc. Ya no tenemos eso, ¿no? Entonces, ya en el formalismo de Hartree-Fogg, ¿no? Recuerden, esta primera parte es la energía cinética, esta segunda parte es la interacción electrón-núcleo. Y la última parte es la interacción electrón-electrón. Esta parte de la interacción electrón-electrón es la que da dolores de cabeza. Esto es lo peor, digamos. ¿Por qué la ecuación de Schrödinger no se resuelve? ¿No? Aquí cuando tenemos más de dos electrones, hay una interacción electrón-electrón de repulsión. Ese es el término que no permite una buena separación de variables. Todas las variables se cruzan. Recuerden que este término no existe para el caso del átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿me están escuchando? Sí, doctor, sí, sí. Esta última parte es la que da dolores de cabeza. En el átomo de hidrógeno no tiene esta parte, porque hay un solo electrón. En el átomo de helio hay dos electrones. Esa reducción es la que nos separa las variables. Por eso el artilugio de Hartree. El artilugio de Hartree es reemplazar este operador, ¿no? Que expresa la interacción electrón-electrón, ¿no? Por un operador monoelectrónico J y uno de intercambio K. Es un artilugio matemático. Hartree metió este operador monoelectrónico de determinado J y Fogg le hizo a su vez un refinamiento para llamar un operador de intercambio. Entonces, con estos dos artilugios, ¿no? Ya separamos la energía total como una componente exclusivamente dependiente de la parte monoelectrónica, como si fuese un solo electrón, y la repulsión de los electrones, que tendría su forma sumatoria, uno partido entre la distancia electrón-electrón, sustituirlo por estos dos operadores, ¿no? El operador de Hartree y el operador de intercambio K. Este artilugio es lo que nos va a permitir hacer aproximaciones. Y la ecuación de Schrödinger toma una nueva forma, ¿no? Que es la funcional, ¿no? El operador Fogg, también se llama, aplicado según la función de onda, y esto es proporcional a un término asociado con la energía equivalente, y esta es la funcional FI. Entonces, la diferencia entre el método de Hartree y el de Hartree-Fogg es que en este último, el Hartree-Fogg, las ecuaciones monoelectrónicas incluyen las integrales de intercambio, las K, ¿no? Que aparecen debido al intercambio de partículas indistinguibles. Ahora, los orbitales Hartree-Fogg, ya dejan de ser la función de onda, ¿no? Esos orbitales de Hartree-Fogg son la mejor aproximación a los orbitales atómicos reales, y son muy similares a los hidrogenoides. Recuerden que a la larga, la aproximación Hartree-Fogg es considerar al átomo, al sistema, como monoelectrónico. Entonces, con estos dos artilugios, con dos operadores de Hartree y el operador de intercambio. Entonces, este artilugio es lo que nos va a permitir utilizar en las aproximaciones matemáticas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Yo lo que quiero es que entiendan el resumen de esto, el mensaje, ¿de acuerdo? Porque todo el formalismo matemático es horroroso, ¿no? Pero quiero que lo vean más o menos en bloque. ¿Qué hace cada cosa? Ya, sí. Sí, doctor. Otra pregunta que hacen los señores oyentes. El señor Wilmar dice, ¿Existen métodos más precisos que Hartree-Fogg? ¿Perdón? ¿Existen métodos más precisos que Hartree-Fogg? Por supuesto, esto es lo primero que estamos haciendo. Casi es un desarrollo histórico lo que estoy haciendo, ¿no? Hartree-Fogg es el primer operador, digamos, una primera aproximación ya decente para estudiar sistemas polielectrónicos, ¿no? Ya es bastante, bastante decente, digamos. Ya es muy aproximado, ¿no? Hasta ahora, cuando uno va a hacer cálculos finos, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es la aproximación Hartree-Fogg, ¿no? Además, no se ha salido de la cuántica. Sigue siendo duro. Recuerden que las funciones de onda, ¿no? Ya incluyen la parte Slater, la parte del principio de exclusión de Pauli. Y no solo eso, sino que el operador intercambio ya incluye también el hecho de que los términos que están interviniendo son partículas que no se pueden distinguir, ¿no? Entonces, es un operador potente, ¿no? Como una primera aproximación seria a la resolución de la ecuación de Schoening. Esto es, digamos, lo primero que es. Es la primera herramienta, ¿no? Que se ataca para un sistema molecular, por ejemplo, ¿no? Luego, pasando esta etapa de Hartree-Fogg, que es la madre de todo lo que va a hacer posteriormente, pasando a esto ya se hacen refinamientos mucho más potentes, digamos, ¿no? Esto es la primera aproximación seria para estudiar, por ejemplo, sistemas polielectrónicos. ¿De acuerdo? Doctor, no hay más preguntas. Podría entonces continuar, doctor Juan Senó. Muy bien. Vamos a ver, entonces. Ahora les voy a... Les había... Hecho una pequeña práctica. Les voy a proponer, además. El próximo viernes pueden hacer un poquito más de práctica. Algunos que no hayan podido implementar sus programas de cálculo. Me gustaría que, si quieren, ¿no? Es opcional. De 10 a 11, ¿no? Julio Barrios, que es un estudiante que tuve en la uni. Ahora está en Chile. Él está haciendo química. Su doctorado en química computacional. Les pueda ayudar, ¿no? A implementar algunos programas que igual no lo han podido bajar. ¿De acuerdo? Entonces, eso les voy a confirmar a lo largo del lunes o el martes. Pero en principio, él aceptó que de 10 a 11 pueda él mostrarles algunos ejemplos ya de cómo utilizar los programitas estos de uso de diseño molecular. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Muy amable. Vamos a ver, entonces. Ahora, una introducción. Antes de hacer algunos pininos con el Gauss View. Y adelantarles un poco el uso del Gaussian como programa de cálculo. Miren, ya hemos visto las dos aproximaciones. La aproximación de Popolo-Penheimer y la aproximación de Hartley-Fogg. Recuerden que la aproximación de Hartley-Fogg es ya la primera herramienta seria, digamos, para abordar sistemas poli-electrónicos. Los métodos para intentar resolver la ecuación de Schrödinger basados en la función de onda. Hay varios métodos. En el programa, ustedes pueden ver, ¿no? En la química computacional, hay básicamente dos grupos de métodos, ¿no? Unos basados en la función de onda y otros en la densidad electrónica, los TFT. Ahora, voy a hacerles una introducción para seguir desarrollando el próximo viernes. Y es sobre los métodos basados en la función de onda FI. Primero de estos métodos es el método de Hartley-Fogg, que ya les he comentado. Y ahora puedo hacerles un poquito más, ¿no?, de hincapié en este método. Los métodos Hartley-Fogg. Hartley-Fogg, recuerden, proporcionó la primera descripción cuantitativa de la estructura electrónica de átomos poli-electrónicos. Ahora, tenemos que lamentar que las soluciones obtenidas para la ecuación de Schrödinger no tienen una forma analítica cerrada, digamos. Limita su aplicabilidad a sistemas más complejos. Para sistemas atómicos sencillitos, pues sí, tiene una aproximación decente, pero es muy, muy limitadita. Esta limitación, ya para sistemas moleculares, sobre todo, ¿no?, sistemas poli-electrónicos un poquito más complejos, ¿no? Sejolitas, sea, grandesitas, agua, amoníaco, metano, etc. Esto, Hartley-Fogg, por sí solo, no lo aborda bien. Entonces, este método lo resolvió Rota-Mijal, lo resolvieron este par de investigadores. Rota-Mijal, ¿no? Muy, muy, muy curioso, muy elegante, además. Los orbitales proponen desarrollar los orbitales de Fock en términos de un conjunto de funciones que se llaman mono-electrónicos, de una forma analítica conocida, las llamadas funciones de base. ¿Esto qué es en cristiano? Esto es expresar, ¿no?, la función de un orbital, de un sistema complejo, como una combinación lineal de orbitales atómicos. Por eso, la proposición de Rota-Mijal se simplifica como L-C-A-O, ¿no? Linear Combination, ¿no? Atomic orbitals, ¿no? Entonces, esto matemáticamente no es complicado. Una función cualquiera, uno puede expresar como una combinación lineal, que hay una sumatoria de funciones base. Sobre todo, son funciones analíticas, son funciones conocidas, porque los átomos, ¿no?, son mucho más sencillos de resolver, ¿no?, su sistema electrónico, con la ecuación de Schrodinger, ¿no?, que ya de las moléculas. Ahora estamos ya metiéndonos en la parte molecular. Recuerden que las moléculas son una asociación de átomos que están interactuando, ¿no? Entonces, una modelización molecular, que es lo más importante para la química, no se puede quedar, pues, en descripciones atómicas. Ya el método de Hartley-Fock tiene sus limitaciones para estudiar incluso átomos, ¿no? Pero es lo primero que tenemos para poder resolver un sistema polielectrónico. En el caso molecular, estos dos señores proponen que una función de un orbital, ¿no?, electrónico en un sistema más complejo como el molecular, sea expresado como una combinación lineal, ¿no?, de funciones base. Es muy importante para la hora de calcular, ¿no? Entonces, la búsqueda de la función de onda de un sistema complejo, ¿a qué se reduciría? Se reduciría, pues, a la determinación de coeficientes numéricos, estos coeficientes que combinan las funciones de base para describir esta función de onda, ¿no? En otras palabras, para las funciones de base conocidas, ¿con cuánto contribuye esta base, no?, ¿cuál es el peso de esta base para poder describir, ¿no?, a la función de onda de un sistema complejo. Bien, el mejor determinante simple de función de onda en el sentido energético se encuentra minimizando la energía, ¿no?, de la energía E del sistema con respecto a los coeficientes estos, porque estos coeficientes son los que determinan en qué proporción, ¿no?, estas funciones de onda básicas van a contribuir para configurar nuestro sistema complejo. Entonces, se introduce, para minimizar nuestra energía, porque en total, en un sistema estacionario, cuál es la posición más cómoda para, por ejemplo, un objeto estar quietecito y tranquilo, el mínimo de energía, ¿no? Si está encima de una mesa, una pelota, por ejemplo, no está tranquilo, porque a un pequeño movimiento se va a caer. Su sitio es el suelo, ¿no? Entonces, el mínimo de energía es el suelo. ¿Cómo se encuentra eso? ¿Cómo se minimiza aquello? Por ejemplo, para la participación, ¿en qué forma va a aportar estos coeficientes? Entonces, simplemente derivando la energía con respecto a estos coeficientes, igualando a cero. Recuerden, cuando en matemáticas nos enseña minimizar una función, pues, deriva la función, igualas a cero y saca sus mínimos, ¿no? Este conjunto de ecuaciones son lo que se llama, constituyen los métodos variacionales dentro ya de la aproximación de Hart-Tifford, ¿no? ¿Bien? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Muy bien. Sí, sí, doctor. Funciones base. Recuerda, las funciones base, ¿no? Son funciones atómicas, ¿no? Y que la suma adecuada de estas funciones atómicas, con unos coeficientes de expansión adecuados, ¿no? Esa suma conveniente, esa combinación lineal, nos va a describir, ¿no? La función orbital, la función electrónica del sistema complejo. Entonces, esto es la clave en todo el ámbito de las funciones, de los métodos basados en las funciones de órbita. Entonces, ¿qué es phi sub i? Es el orbital molecular individual de un electrón en un sistema molecular, ¿de acuerdo? Esto es una combinación de funciones de base, ¿no? Centradas en los átomos, por eso son funciones de orbitales atómicos. Entonces, ¿qué funciones de base tenemos que elegir? Los orbitales deben ser físicamente adecuados y las integrales del método de Hartley-Fogg deben ser poco costosas para poder integrar, ¿no? Porque a la larga, recuerden, cuando uno quiere resolver esta ecuación de Schrodinger, hay derivadas en la ecuación de Schrodinger, cuando se hace la aproximación de Hartley-Fogg, ¿no? Uno toma ya unas funciones que hay que integrarlas. Entonces, estas funciones tenemos que integrar para poder resolver esa función de onda. En fin. Bien, hay dos tipos de funciones de base que han recibido un uso generalizado y amplio. Unas funciones de onda que se llaman orbitales atómicos tipo Slater, STO, y unas funciones atómicas tipo Gauss que se llaman las Gaussianas. Bien, miren, estoy dibujando aquí en la derecha, en azulito, es una función típica en términos de una expresión de instancias de radio, ¿no? Espacial, ¿no? Slater, la función de Slater, tiene esta forma de exponencial menos R, en partes radiales, voy a llamar, ¿de acuerdo? Entonces, es un E a la menos R, eso deja E como era, es muy suavito, ¿no? Ahora, en la Gaussiana, la campana de Gauss, la mitad es dibujado aquí, decae de la forma E a la menos R cuadrada. Quiero adelantarles que las funciones, recuerdan, aquí, ¿no? Estas funciones de onda son lo que se llama tipo Slater, determinante de Slater. Estas funciones de onda en su parte radial, ¿no? Tienen esta forma. E a la menos R, esa es la parte radial. Podemos interpretar eso, que un electrón, si uno hace la probabilidad de encontrarlos en cualquier sistema, si de forma natural su presencia, su posición, decae exponencialmente con la distancia, digamos, del centro atractor, que son los núcleos, ¿no? Entonces, la presencia del electrón, obviamente, decae de una forma suave. Y esa es la forma natural de expresar una función de onda como una función Slater. Hay otra, que se llama las Gaussianas. Este es un artilugio matemático fantástico. Y esto, les voy a mostrar más adelante, se introduce porque las funciones de onda Slater, cuando uno mete para poder integrar y resolver ecuaciones concatenadas, muy, muy entremezcladas, cuando uno quiere hacer resolución numérica, la exponencial a la menos R, decae de una forma lineal suave y no converge. El computador, cuando uno le da esta forma de Slater para que calcule numéricamente, su convergencia es para Moretz. Porque uno hace una expansión de Taylor, por ejemplo, de la exponencial menos R, esa serie es una serie que decae como 1 partido de R, ¿no? Entonces, esto es un decaimiento muy, muy, muy lento. Y cuando uno hace algoritmos para que un computador resuelva, porque al computador hay que darle algoritmos, ¿no? Ese algoritmo es para Moretz. En cambio, las formas gaussianas, ¿no? Que son artilugios matemáticos para poder, como verán más adelante, sacar una buena solución numérica, estos decaen rapidísimo, porque es E a la menos R cuadrado, ¿no? Entonces, este artilugio ha permitido el gran avance de la química computacional. Vamos a seguir con nuestros orbitales Slater, por ejemplo, los primeros orbitales estos. Orbitales atómicos tipo Slater, STO. Estos orbitales, STO, tienen una parte radial, R a la menos 1, E a la menos un factor R. Básicamente es esto. Toda la parte radial tiene esta forma. Todos los electrones decaen modulados por el exponencial a la menos R. Luego tienen sus armónicos esféricos, recuerden que son una especie de lóbulos, ¿no? Entonces, las funciones atómicas básicas tienen esta forma radial, digamos, R a la menos N-1, E a la menos un factor, Epsilon R, y su armónico. Pero el que manda es el término exponencial. Este factor, ¿no? Del exponencial, este tipo, este signito, no me acuerdo cómo es. Es un parámetro que se puede determinar variacionalmente, derivando la energía respecto a los coeficientes. El término N es una constante de normalización, siempre las funciones de onda están normalizadas. Entonces, para este coeficiente de exponencial 1, coincide con los orbitales hidrogenoides 1, S, 2, P, 3, D. Cuando este término que acompaña a R es 1, entonces estamos tratando, estamos hablando de los orbitales hidrogenoides 1, S, 2, P y 3, D. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se usa esta forma, esta forma de orbitales slider atómicos? Se usa para cálculos precisos de sistemas atómicos y diatómicos, ¿no? Y en los llamados métodos semiempíricos. ¿Qué desventaja tiene? A diferencia de los orbitales hidrogenoides, la forma del término porinormial en R supone que los orbitales no son ortogonales a no presentar nodos en la función de distribución radial. Pero lo más importante, la desventaja más importante, las integrales, ¿no?, bioelectrónicas son computacionalmente muy costosas de evaluar. ¿Por qué? Porque la convergencia del exponencial E a la menos R, ¿no? Esa convergencia es súper lenta. Si uno usa este tipo de orbitales, Slater, ¿no?, realmente para sistemas complejos, ya moléculas con un poco, una decena de átomos, el cálculo puede ser terrible, no converge simplemente. Ahora tenemos los orbitales tipo Gauss, ¿no? GTO, Gaussian Type Orbital, Gaussian se llama. Miren, la forma anterior es una forma natural, así decaen los electrones, exponencial a la menos R, suavito. Pero vamos a introducir estas funcionales simplemente reemplazando ese decaimiento suave, ¿no?, por uno Gaussian. En vez de E a menos alfa R, es E a menos alfa R cuadrado. Aquí está su armónico esférico, el término radial a la N-1, el factor de normalización, etc. Estas G, estas funciones, son conocidas también como GTO primitivas, ¿no? Son orbitales de tipo Gauss primitivo. El pionero en usarlos fue el señor Boyce, ¿no? Entonces, miren, esto es matemático, puro. El anterior, esto es físico, así decaen realmente los electrones en el espacio. Sin embargo, un orbital de Slater se puede expresar como una combinación lineal de Gaussianas primitivas y el orbital resultante recibe el nombre de orbital gaussiano contraído, CGTO. Esta, ¿no?, este orbital atómico es físico, real, digamos. Este otro es matemático. Entonces, sin embargo, esta expresión matemática, ¿cómo lo usamos para reproducir lo físico? Pues lo físico se puede expresar como una combinación lineal de Gaussianas. Miren, en este dibujito, aquí tenemos en rojo, arriba del todo, en rojo, una función Slater, es una exponencial, ¿no? Las dos componentes, el centro sería el eje, el eje vertical, ¿no? Entonces, su decaimiento y como sumando Gaussianas, podemos aproximar a ese, a ese orbital de Slater. Miren, por ejemplo, el orbital, ¿no?, uno S. En Slater, es la curvita esta suave, ¿no? Suavecita, exponencial. Esta misma, pero ya representado con una Gaussiana. la campanita, ¿no? Sería abajo del todo, mira, se le sale esta campanita, abajo, esta curva, abajo del todo, con una sola Gaussiana. No le empalma bien, no lo reproduce. Le metemos dos Gaussianas, suma de dos Gaussianas, en rojito, la de arriba, ya se le empata mejor, ya no salen estas cosas. Con tres Gaussianas, excepto cerca del origen, prácticamente lo hemos empatado. O sea, sumando tres Gaussianas adecuadas, podemos expresar la de Slater. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos mucho mejor todavía. Aquí tenemos la parte radial, la parte angular, recuerden, Slater, la parte radial, es E a la menos R, en cambio, la Gaussiana es E a la menos R cuadrada. Esta Slater, es exacta para el átomo de hidrógeno, se usa en cálculos atómicos, su forma asintótica es la correcta, su cúspide nuclear también es la correcta, o sea, en azulito, el STO reproduce muy bien, ¿no? La forma física, digamos, de la nube electrónica. En cambio, la Gaussiana, una sola Gaussiana, como pueden ver aquí, no lo reproduce bien. Entonces, para poder reproducir esta forma física, ¿no? que es inadecuado para cálculos numéricos, ¿no? Esto para reproducir, como en el caso anterior, ¿no? Sumando tres Gaussianas, lo podemos reproducir, excepto cerca del núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, si metemos tres Gaussianas, por ejemplo, combinándolo adecuadamente, lo podemos empatar a la función de Slater. La ventaja de las Gaussianas es que son los más indicados para evaluar integrales. Entonces, ¿qué escogemos? STO, Slater, mejor descripción, pero computacionalmente complicada. Las Gaussianas, peor descripción, pero son computacionalmente eficazes, son muy eficazes, rápidamente convenidas. Entonces, lo único que tenemos que preocuparnos es cómo combinamos adecuadamente las Gaussianas para expresar la de Slater real. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, para poder pasar al manejo de de algunos programitas. ¿Alguna pregunta? ¿Me está escuchando? Sí, doctor, le escuchamos. Ya. ¿No hay preguntas? No hay preguntas, doctor. Muy bien, sigamos entonces. Ahora, ya han visto que las Gaussianas sirven muy bien para reproducir las verdaderas, las expresiones, digamos, que fielmente reproducen la distribución de la nube electrónica en el espacio. ¿No? Entonces, vamos a desmenuzar mejor esto. Fíjense en este dibujito nomás. La base mínima. O sea, ¿qué base mínima de Slater podemos expresar en términos de las Gaussianas? Recuerden que la de Slater físicamente nos describe bien cómo varía la nube electrónica en el espacio, la presencia del electrón en el espacio, ¿no? Esa expresión de Slater no es la más adecuada para hacer cálculo computacional, cálculo numérico de aproximación. No es la más adecuada. Entonces, esa función de Slater hay que reproducirla, ¿no? Hay que sacarla con un empate, ¿no? empatarlos con una, dos, tres o cuantas Gaussianas. Bien, la base mínima es ETO, ¿no? De n Gaussianas. ¿Con cuántas Gaussianas podemos representar esa función de Slater? Los orbitales tipo Slater ajustados por una combinación lineal de n primitivas, de n Gaussianas primitivas. Se utiliza una función de base para cada orbital atómico ocupado en el estado fundamental del átomo correspondiente, ¿no? Para cada orbital, ¿no? Luego, es ampliamente usado en cálculos semiempíricos, especialmente para cuando se emplean hasta tres Gaussianas primitivas. Bien, vuelvo a repetirles la variación de la función de onda de Slater en azul, ¿no? Y cómo lo podemos reproducir con una sola Gaussiana? Malamente. En rojo está una Gaussiana, es la mejor Gaussiana que aproxima a esta Slater, pero es fatal. metemos dos Gaussianas, miren, ya el empate es bastante, bastante ajustadito, excepto esa diferencia, esas desviaciones pequeñitas y una grande cerca del origen. Metemos tres Gaussianas, miren, el empate casi, excepto el origen, origen, el resto prácticamente empatado. Eso quiere decir que el orbital Slater se ajusta mediante tres Gaussianas primitivas de una forma muy eficaz. ¿Cómo se expresa matemáticamente? Nuestro orbital, nuestra función de onda electrónico, es igual a la suma de estos tres Gaussianas. Estos coeficientes C1, C2, C3, ¿no? Son coeficientes adecuados para en qué proporción vamos a meter a esas Gaussianas primitivas. ¿De acuerdo? Estas Gaussianas, recuerden, que tienen en la parte exponencial como E a la menos R igual. Entonces, por lo menos, si usamos una base con tres Gaussianas, estamos casi, casi reproduciendo muy bien la función electrónica descrita por la forma de Slater. Bases extendidas de valencia desdoblada o de Poppel también se llama eso, ¿no? Poppel es un señor químico, ¿no? Que introdujo este, estas funciones Gaussianas, ¿no? Y fue la clave para poder utilizar computadores. Antes de esta introducción de las funciones Gaussianas, era prácticamente impensable resolver o intentar resolver con la finura más pequeña, más corta posible, ¿no? a sistemas moleculares. Solamente con Hartley y Fog era prácticamente imposible. Entonces, Poppel es el artífice de introducir, ¿no? estas, reemplazar estas funciones de Slater por Gaussianas. Entonces, a las bases extendidas, por eso sean bases extendidas de Valencia desdobrada o de Poppel también. De Valencia, ¿por qué? Porque en química, ustedes saben todos químicos, que todas las reacciones tienen lugar con los electrones de Valencia. Los otros casi no actúan, interfieren en algunas cosas, pueden interactuar, pero la química fundamental es la química de los electrones de Valencia. Entonces, para resolver una arquitectura molecular, ¿no? En la parte electrónica, esa arquitectura, ¿no? Es necesario desmenuzar y expresar muy bien los electrones de Valencia. Entonces, ¿cómo se utiliza, entonces, esas bases de Poppel, esas Gaussianas, ¿no? Para poder describir el comportamiento electrónico. los orbitales internos se describen con una sola función y los orbitales de Valencia se presentan mediante más de una función. Aquí ya vienen estas siglas. Por ejemplo, una base, la jerga ya viene, ahora ustedes van a entender por qué esa jerga en el campo computacional. A veces cuando dicen, oiga, ¿qué base está usando para hallar esa molécula de etán? Yo voy a usar una base 321G. Así hablan los que hacen cálculos, ¿no? Entonces, esto normalmente se utiliza para una optimización preliminar de la geometría. Es una base muy modestita, es una base que todos los computadores prácticamente la pueden hacer. 3-21G. ¿Qué diablos es esto? Vamos a ver. Cada electrón de la capa interna se describe con una gaussiana. ¿De acuerdo? Con una CGTO también, con una función gaussiana. Que es combinación lineal de 3 gaussianas primitivas. Ese es el número 3. La capa interna, ¿no? Electrónica, psi, ¿no? ¿Cómo se describe? Con suma de 3 gaussianas. C1G1 más C2G2 más C3G3. Ya, por eso viene el 3. Ahora, el resto. Cada electrón de la capa de valencia se describe con dos funciones. Ahí viene el 2. Una interna formada por la combinación lineal de 2 gaussianas, por eso el 2. Y una externa formada por una gaussiana difusa. difusa significa que el coeficiente que acompaña al término exponencial, no me acuerdo cómo en griego se llama eso, este término es pequeñito, ¿no? Multiplicada por un coeficiente, ¿no? En cristiano, para la capa de valencia, ¿no? Que va a describirse con dos funciones, ¿de acuerdo? Una interna, formada por una combinación de dos gaussianas en rojito, aquí están viendo, y otra externa formada por una sola gaussian, ¿no? Ese es el 21. Y G de Gaulle, ¿de acuerdo? Esa es la jerga 321G. 3 para describir 3 gaussianas primitivas, ¿no? La capa interna de electrónica, del sistema que estamos estudiando, molecular, por ejemplo. La capa de valencia, ¿no? 21, porque hay dos funciones, ¿no? con dos gaussianas para la capa estamos desdoblando la capa de valencia, dos gaussianas para la interna de la capa de valencia y una gaussiana para la externa de la capa de valencia, ¿de acuerdo? O sea, estos dos numeritos que aparecen al lado de G, estos dos numeritos, una es de la capa interna, dos gaussianas para la capa interna de la capa de valencia y una para la capa externa de la capa de valencia, ¿de acuerdo? O sea, el primer número, electrones internos, guión, significa en adelante del guión electrones de valencia, ¿no? En los electrones de valencia, si hubiésemos dividido, capa interna, capa externa de valencia y G de gauss. ¿De acuerdo? Ahora, esto ya es más habitual, quienes han visto, han leído este, artículos de química computacional, ¿no? Habrán visto qué base, utilizando la base 6-31G, qué cosa es eso, ¿no? Vamos a asumir aquí, 6, dice, el orbital interno se representa mediante una función de 6 gaussianos, la capa interna, ¿no? electrónica, 6 gaussianos. Los orbitales de valencia, guióncito, adelante, orbitales de valencia. 3-1, entonces, hay dos, dos posiciones, ¿no? La capa de valencia se ha desdoblado, una interna con 3 gaussianos y otra externa con una gaussiana. O sea, ¿qué tenemos para la, para el orbital interno? una combinación de 6 gaussianos, C1, C2, C3, C4, C5, C6, combinación de 6 gaussianos. Esto es para el orbital interno. Y esto otro, para el externo. Para el externo, tenemos de la capa de valencia, valencia interna con 3 gaussianos y valencia externa con una gaussiana. Esta es una base muy utilizada para cálculos ya un poquito más decentes. ¿Recuerdan? Entonces, aquí hay más complicaciones. Miren aquí, 6, 3, 1, 1, G, ¿no? El orbital interno se representa mediante una función de 6 gaussianos. Ahora, los de valencia, los orbitales de valencia. Tres funciones, ¿no? 1, 2, 3, hay 3 posiciones. Con 3 gaussianos para la interna. Una gaussiana y otra gaussiana para la intermedia y para la externa. Hemos dividido la capa de valencia en 3 partes. Interna, media y externa. ¿De acuerdo? Ahora vienen ya funciones polarizadas, etcétera, etcétera. Pero vamos a quedarnos aquí y les voy a mostrar el calculito. Si no tienen más preguntas, ¿alguna pregunta? Ya les he introducido en la jerga de las funciones de base. Ahora, les quiero mostrar si no hay preguntas. No hay preguntas, doctor. Ya. Por ejemplo, ¿han visto esto? Gauss View, ¿ya lo tienen instalado? ¿O han tenido problemas? Recuerden que la otra vez armamos el etanol. Voy a abrir. Entonces, etanol prueba. Open. Aquí está. Mi etanol prueba. Así lo hemos armado. ¿Recuerden? La etanol prueba. La etanol prueba. Bien. Quiero optimizar esta geometría. O sea, ya quiero aplicarle por lo menos Hartree-Fock, algo con una base 321G o 631G para esta molécula. Entonces, puedo grabar, hacer mis cosas y me puedo ir directamente aquí. ¿No? Fíjese. O también está dibujadito, ¿no? El Gauss View, si tienen instalado el programa Gaussian 09, directamente lo pueden correr. ¿No? Entonces, aquí tienen. ¿Cómo lo ha calculado? Lo está calculando de una forma rapidísima. Pero este tiene sus... Ha completado. ¿Se ha completado? Digo, pues sí. Ya lo ha calculado. Bien. Ya me he hecho mi cálculo, pero esto, como les digo, es todavía chido. Voy a ver qué cosa he hecho. ¿De acuerdo? Entonces aquí tiene una opcióncita de calcular la salida. ¿Qué ha hecho? La salida... Aquí está. Me ha hecho con frecuencias. ¿No? Ha usado un PM6, toda la jerga que hay, un semiempírico PM6. muy bien. Fíjense, la potencia de cálculo que lo ha hecho es rapidísimo. Pero esto, quizás, cuando ya lo controle. Voy a abrir el programita Gaussian. Lo tengo por aquí instalado. Eso es lo que el viernes les puede ayudar, Julio. espero que tenga craqueado el programa y Gaussian. Aquí está el Gaussian. Este es el Gaussian. ¿Ya? Bien. Quiero calcular a la geometría del etanol. ¿De acuerdo? File. Tengo que abrir. Previamente he tenido que grabar. Les puedo prestar o les puedo pasar el manual. ¿De acuerdo? El manualito de cómo usar este Gaussian. ¿De acuerdo? Ya, yo lo he grabado, etanol prueba, lo llamé y lo hago así. ¡Pum! Ya me sale otra ventanita. Esta es simplemente la dirección donde va a guardar los cálculos que va a ejecutar. Ruta. Muy bien. Este, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a optimizar, me va a sacar la frecuencia. Siempre se pone este, aquí es ya la jerga que se le pone para que pueda él procesar. Opté, opté, aquí se pone lo que sea, el numeral, se pone el numeral, el programa está hecho para que entienda el numeral. Luego, un espacio, opté, va a optimizar la geometría. ¿No? Hay que ponerle siempre, porque si no pone uno a optimizar, no te va a hacer, ¿qué te va a calcular? Sí, hay gente que no usa la optimización porque ya lo tiene optimizado, pero para empezar se pone este, OPT. Quiero que me calcule frecuencias vibracionales. Ahora, aquí viene el método. El método, más adelante les voy a mostrar, es un PM6. PM6 es un semimpírico de sexta generación. ¿De acuerdo? Yo le puedo poner aquí un DFT, puedo ponerle también HartreeFock, ¿no? Así, HartreeFock barra 321G, pero va a tardar bastante. Mejor lo voy a hacer. PM6 La geometría va a establecer la conectividad. Fíjese, solamente con Gauss-View ya me ha hecho la geometría. Aquí, bueno, título. Aquí le pongo mi título. Es un metanol y lo estoy haciendo con otra eva. Aquí muy importante. ¿Qué carga tiene mi molécula? Neutra, ¿no? Porque es una molécula neutra. Multiplicidad. Eso es muy importante. Multiplicidad se refiere a cuántos electrones apareados o desapareados tengo en la capa de valencia. Entonces, si hago la configuración electrónica para el etanol, ¿no? Todas las capas están llenas. O sea, todos sus electrones están formando orbitales llenos. Casi todas las moléculas quietas, tranquilas, que no están ionizadas, que no tienen estados excitados, etcétera, en el estado fundamental, ¿no? Son de capa cerrada también. Están, sus orbitales como ocupan dos electrones, principio de paulio, recuerden, tienen spin up, spin down, up, down. Por parejita siempre están, ¿no? Entonces, eso es fácil con el número de electrones que tiene la molécula. ¿De acuerdo? Con eso, uno puede ver si está, si es apareado, desapareado, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso del etanol, todos los átomos, todos los electrones están ocupando orbitales apareados, por parejas. ¿Eso qué quiere decir? Que el spin total, ¿no? De la molécula es cero. Spin cero. ¿Qué quiere decir? Porque como todos los orbitales están ocupados por parejas, ¿no? Por dos electrones. Arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba es un medio. Abajo menos un medio. La suma es cero, ¿no? Entonces, cero, 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 todo cero, pues la suma es cero. El spin total es cero. Entonces, esta molécula tiene spin total cero. ¿Cuál es su multiplicidad? La multiplicidad es ¿cuál es el número de desdoblamientos de ese spin? Es dos, ese más uno. Como ese cero, dos por cero, cero, más uno, uno. La multiplicidad es uno. ¿Qué pasa si de todos esos electrones en su configuración tengo un electrón suelto, desapareado? El spin total sería un medio. Entonces, dos por un medio es uno más uno, dos. Entonces, la multiplicidad es dos. Doblete sería. Esto es un cinglete. Hay dobletes, tripletes, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero casi todas las moléculas, en este caso, orgánicas, por ejemplo, son cingletes. Entonces, la multiplicidad es dos, ese más uno, el spin total es cero, todos los electrones están apareados. Y entonces, ponemos cero, alguna vez se pone una coma o un espacio, uno. Ahora vienen las coordenadas, ¿no? De, del etanol que lo he dibujado, recuerdan ustedes, que lo dibujé a simple vista. Miren, el hidrógeno, esto es X, y Z. La primera columna son las X, la segunda columna las Y, la tercera columna son las Z. Aquí están para el hidrógeno, para uno, dos, tres hidrógenos, un carbono, con tres hidrógenos. Uno, dos, un oxígeno. Así, todos estos, ¿no? Las coordenadas, ya los ha puesto, ¿no? Mi programita, digamos, bien. ¿Recuerden? Vamos a ver aquí, un poco de jalado. Bueno, recuerden, a ver si lo logro, cursos, aquí, sac, simplemente para hacerles ver, ¿no? Y ya está, ¿no? Aquí también están las coordenadas, esto es lo que me da, el Gauss View, ¿recuerden? Carbono, hidrógeno, ¿no? Tiene dos carbonos, tres hidrógenos, dos hidrógenos en el otro lado, y un OH. Estas son las posiciones que ya el Gauss View me lo ha calculado, ¿no? Y entonces, yo lo tengo ya descrito aquí, más abajo. Esto es la conectividad, cómo están enlazados cada hidrógeno con su carbono, etcétera, etcétera. Conectividad, por eso aquí pone la geometría, igual conectividad. Si yo borro esta parte, esto de aquí, si yo esto, yo lo borro, tengo que borrar también geometría y conectividad. Pero, como por defecto me lo está sacando, ya, esto lo voy a hacer a PM6, a un semi-empírico, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Porque lo puedo hacer Hardifo, trabajito para ustedes, que tienen implementado este programa. Si ponen ustedes, en vez de PM6, así, Hardifo, ¿no? 321G, a ver qué le sale, ¿de acuerdo? Luego lo hacemos. Pero quiero mostrarles PM6, que es, ¿no? Voy a ponerle un RAM, que corre. aquí me dice la salida, ¿dónde lo grabo la salida? La salida lo voy a grabar, pues, ¿dónde? En mi escritorio, ¿de acuerdo? En mi escritorio, estamos dando el curso, el curso es de la UNSAC, hay que lo grabe, le va a llamar etanolprueba.au, ahí lo va a grabar. Ya lo está haciendo, está calculando, miren, ya lo sacó, fíjense, normal, terminación, un Gaussian, ya lo sacó, estupendo, ¿no? Y entonces, esto ya, yo lo puedo ver, me voy aquí, la salida, para ver la salida, todo lo que me dice el programa, no me interesa, no me interesa, todos los autores del Gaussian, el Gaussian 9, un montón de autores, aquí dice, esta partita es lo más importante, la cabeza, la cabeza, me ha optimizado, me ha calculado frecuencias, he utilizado un semiempírico PM6, y la geometría lo ha hecho en conectividad, perfecto, todo esto, las matrices de correlación, Hartree, Fock, intercambio, toda la gaita, vida por el tiempo, nos interesa casi al final, ¿no? de esto. todos estos números, son resultados, autovalores, fíjense, aquí están, temperaturas de rotación, constantes rotacionales, la posición de lo termoquímica, con temperatura a 298 Kelvin, la presión de una atmósfera, es en estado gaseoso, el átomo uno tiene tal, más a tanto, todos son datos, 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 pero a nosotros, ¿no? aquí, esto es lo que nos interesa, este es lo que nos interesa, son todos estos, cero point correction, dice, es la energía de corrección, ¿no? en el cero Kelvin, ¿no? miren, Hartree, unidades Hartree, partícula, cero punto cero sesenta y nueve, ocho cuarenta y tres, Hartree, corrección térmica, corrección para entalpía, corrección de energía libre de Gibbs, suma de la energía en el punto cero, o sea, la energía cero Kelvin, suma de la energía, energía térmica, doscientos noventa y ocho es esto, luego viene, suma de la energía electrónica, ¿no? de la entalpía, las tres últimas columnas, una es la energía libre de Gibbs, G, del sistema, ¿cuánto vale? H del sistema, ¿cuánto vale? E del sistema, ¿cuánto vale? son tres conceptos para esta molécula de etanol, todas las partes energéticas en Hartree, ¿de acuerdo? ¿entonces cuánto vale la entalpía del etanol para este cálculo? ¿no? Por ejemplo, menos cero punto cero once, seis treinta y cuatro, Hartree. La energía, menos cero punto cero, ciento veinticinco setenta y ocho, Hartree. ¿Ven? Esto es lo que se saca para los datos, para procesar, ¿no? ¿Pero qué se saca para ver mi cálculo? ¿no? Para ver mi cálculo, lo hago con Gauss-B. ¿De acuerdo? Este Gauss-B. Aquí está, y ya está. Bit file. Me ha sacado con el programa auto. es óptico. Me voy a my computer desktop. Muy bien. En el desktop estoy en cursos. Estoy de la Musac. Aquí está el GIF. Lo que quiero es que me saque el AUT o el LOG. Aquí tengo el prueba AUT. O el prueba LOG también. El AUT me voy a sacar. OK. La salida. Aquí está mi etanol y ha calculado. Dice que me ha calculado frecuencias. Miren. Vibraciones. Aquí está. Las vibraciones. Primer modo vibracional. Miren. Ese es el primer modo vibracional. ¿Cuánto vale esa frecuencia? 74.55 Hz. Segundo modo vibracional. Miren. Ahí está. El tercer modo. Cuarto modo. Quinto modo. Ya podrán saber. Este tiene como. Pueden saber. Tiene 21 modos. El último modo. Y la frecuencia ya. La más alta. En la parte infrarroja. Miren. Ahí lo tiene. ¿Van visto? Ahí lo tiene. Bien. 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 ¿Me siguen? Vean cómo este mi calculito ha dado lugar. ¿No? Voy a grabarlo. Vienen que sí. Sí. Ya me lo he grabado. Y es la forma que también. Aquí puedo ver la salida. Miren. Aquí también puedo ver la salida. Aquí lo tienen. Me voy a la parte última. Aquí están los modos vibracionales. Etcétera. Etcétera. Y esto es lo que uno utiliza en cálculos. Esta parte. Toda esta parte es útil en resultados. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Doctora, aún no hay preguntas. Sí. Ajá. Claro. Por ejemplo, hierro tienes, ¿no? El hierro, tú utilizas para esa tu configuración, por ejemplo, un órgano metálico que tiene hierro, un hierro 2, ¿no? Tienes que ver simplemente cuántos electrones tiene su última, la capa de valencia, ¿no? Cuando están engrasados. Entonces, claro, por ejemplo, hierro 5. Entonces, ¿cómo están apareados estos, no? Entonces, es simplemente en su estructura electrónica, ese hierro cómo está, ¿no? Si está enlazado compartiendo con enlaces covalentes, etcétera, entonces esos son ya, pues, electrones apareados, ¿no? Pero cuando está libre, ¿no? Entonces, ese electrón está desapareado. Entonces, en la suma total, ese desapareado, ¿no? Está A, por ejemplo, ¿no? Hay otro también desapareado, un medio, un medio. Entonces, un medio más un medio es 1. 2S más 1 sería 2 por 1, 1 más 1, 3. Es un triplete, ¿no? Entonces, y así se va poniendo la multiplicidad, porque la multiplicidad es el spin total multiplicado por 2 más 1. Ahora, mira, esto, estas moléculas, o sea, el Gaussian, por ejemplo, estos programas son más para usar a lo más, este, no, no, el Gaussian normalito, con estas bases, todo, todo es para sistemas, digamos, no excitados, ¿no? En el estado fundamental, básicamente es eso. Entonces, hay que buscar en la parte de órgano metálica los electrones, cómo están enlazados, ¿no? Uno tiene que conocer más o menos tu molécula, cómo es. Entonces, según eso, esos electrones de valencia, cómo están, ¿no? Apareados, desapareados, ¿no? Entonces, según eso, uno saca su configuración electrónica para darle la multiplicidad, ¿no? Hay que darle ese valor, hay que conocer más o menos la estructura previa, la configuración electrónica más que estructura previa, ¿no? En ese sentido, cuando uno le pone mal, el cálculo no te arroja, te dice, no es compatible, el número de electrones que tienes no es compatible con la multiplicidad que tú le das, ¿no? Incluso el Gaussian, este programa Gaussian, para sistemas excitados, te calcula bastante bien, ¿no? Para muchos sistemas excitados, ¿no? Pero la metodología, el Gaussian, tanto para sistemas no excitados como para sistemas excitados sirve. Es la metodología, ya que difiere, ¿no? Más adelante vamos a ver la DFT, qué funcionales se utilizan para uno u otro sistema, ¿no? Incluso para los órganos metálicos, no todos los funcionales o las funciones, por ejemplo, las basadas en la función de onda, como Hartree-Fock, se utilizan, ¿no? Ya son átomos grandes, pero los potenciales se usan pseudo-potenciales. Entonces, en una parte les voy a mostrar cómo se hacen los pseudo-potenciales, dónde se buscan los pseudo-potenciales, cómo se estructura el programa, ¿no? Ahora quiero que más o menos controlen bien moléculas sencillas, orgánicas, ¿no? Después la parte órgano-metálica, ¿no? Porque el Gaussian tiene su, digamos, abarca tanto orgánicos como órgano-metálicos. Depende del funcional, si es DFT, o depende del clúster, si son moléculas pequeñitas, ¿no? Una u otra metodología para usar. Cada molécula tiene su propia metodología. Doctor, otra pregunta es... Sí. ¿Qué consideraciones moleculares debo de tener para elegir el más adecuado conjunto de base? Sí. Claro, a eso vamos a ir. ¿A qué bases luego hay que utilizar? Uno siempre empieza con bases pequeñitas. Yo, un ejemplo, Julio, Julio Barrios, cuando les haga una práctica, sea la próxima o la siguiente semana, va a coger de cero una molécula cualquiera. ¿Cómo se le lleva hasta el final? Incluso en los orgánicos, cuando hacen conformeros, ¿no? No todos tienen la misma estructura. Para eso el Spartan es magnífico. También les quiero mostrar cómo se hace con Spartan también, ¿no? Yo he usado el Gaussian, ¿no? Porque es un método de convergencia mucho más potente que el Spartan. El Spartan, sus criterios de convergencia en cálculo, es más suave. Casi nadie utiliza, digamos, Spartan para publicar. Spartan se utiliza para abreviar. La geometría del Spartan luego se copia en la de Gaussian. ¿No? Fíjense, en mi computador, en mi laptop, tengo instalado el Gaussian 9, la versión 9. Pero, ya cuando uno tiene moléculas y bases grandes, moléculas ya serias, hay que usar clústeres. Rápidamente quiero mostrarles. Aquí tengo un programita que me enlaza. Este es mi computador de Madrid, ¿no? A ver si tenemos conexión. ¿No? Le pongo mi clave. ¿No? Para entrar a mi computador. Ya está mi computador de Madrid. Esta es la... Aceptar. Me gusta. Estoy en Madrid ya. Aquí, este es mi computador de Madrid ya. Miren, aquí tengo enlazado. Este ya es un trueno. Se llama el clúster trueno. Voy a ver quién está calculando. ¿Cuánto están calculando? ¿Cuánto está? Se pone. Ahí hay un programita que dice, G16, J Davalos, RGNR, que está calculando. Lleva como 10 minutos calculando este programa. 10 minutos no son los minutos, sino el uso del computador de allí, ¿no? El tiempo efectivo, digamos, ¿no? Este igual lleva ya un par de días, ¿no? Alguien, algún estudiante mío está calculando, ¿no? Todos estos listados son programas que se han ejecutado, ¿no? Entonces, les pasaré también un manual, ¿no? Les voy a dar, no sé, ya le preguntaré a la responsable cómo les hace llegar a ustedes para que tenga un manual de uso del Gaussian 9, de un portátil o de un computador doméstico y de un clúster, como este clúster de trueno, ¿no? Yo, a mis estudiantes de fuera, tengo un estudiante de aquí, de la Universidad de Huamanga, tengo otro de la Uni, otro que está en Chile, ellos utilizan este clúster, entran como he entrado yo, ¿no? De esta forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este, uno ha hecho el cierre, y eso es lo que hay, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver aquí cuántos programas ejecutados tengo, todos estos de aquí, todos estos que han sido calculados, y este es, digamos, mi pantalla de control, ¿no? Con esto, cierro, y aquí también tengo instalado, miren, el Gaussian 9, tengo el Gauss View, debo tener el Spartan, sí, el Spartan 14, también tengo. Este es un computador de uso, digamos, de mis estudiantes, ¿no? Carlos, Ronna, Jesús, Alex, colaboraciones con gente de la Universidad de Lima, que también usan mi clúster, ¿no? Julio, de la Uni, que está en Chile, ¿no? Todos ellos usan estos. Aquí hay otro programa que Julio usa muy bien, el Avogadro, ¿no? Tipo Gauss View, también es libre el Avogadro, es un programa muy bonito, también se lo pueden bajar si quieren, y está conectado con el Gaussian, ¿de acuerdo? El Gaussian sí es comercial, yo tengo el disco, los disques de instalación, pero creo que Julio o Cristian, cualquiera de los dos, tiene, para que ustedes se puedan instalar, por grupo se pueden instalar, ¿no? Alguno que tenga un computadorcito decente, ¿no? Se puede instalar. ¿De acuerdo? ¿No? ¿No? ¿Pregunta? La pregunta, doctor, dice, para una minimización geométrica de una molécula, se puede usar primero una base 3-21G y luego con la 6-31G, o es mejor enviar de frente con la 6-31G? Sí, directamente, ya los computadores, las computadoras, el 6-31G, eso ya directo lo hacen. Ya no se usa tanto el 3-21G, antes sí se usaban, porque los computadores no eran potentes. Ahora, los computadores incluso los laptops, 6-31G lo hacen con la borra, rápido lo hacen. Ya van a ver. Luego, la próxima, les voy a comentar, las difusas, ya en general, las bases de Popper, las bases de Hussinaga, y dónde buscar ya bases con ejemplitos simples, ya para cuando uno tiene una molécula, incluso órgano metálica, etcétera, qué bases utilizar, ¿no? Un poco de teoría, haremos también Rotanjar, ¿no? Todo esto es ya los abinitio, ¿no? Este es el señor Popper, de la química computacional, les voy a mostrar, también los métodos perturbacionales, no variacionales, como el Mohler-Plecic, son potentes estos, estos métodos, ¿no? Luego, la metodología de interacción, de configuraciones para estados excitados, los métodos CIS, los de Capri-Clastri, que son el NOVA-MAS, para moléculas muy pequeñas, ¿no? Y aquí un resumen de los abinitio, cómo se hacen, ¿de acuerdo? Y ya entraríamos a la parte TFT, a la par que, si ustedes ya lo tienen instalado, el programa, por lo menos el Gauss Bio, o el Spartan, el Spartan también, si lo tienen instalado, ya podemos trabajar con Spartan, con ejemplos de moléculas típicas, digamos, ¿no? O ustedes pueden ya usar las moléculas que tienen interés para hacerlo. Doctor, otra pregunta. Sí. ¿Cuáles son las potencialidades del software abogado? ¿Perdón? ¿Cuáles son las potencialidades del software abogado? No, el abogado, todo, mira, abogado y Gauss Bio son para pintar moléculas, no para hacer cálculos, no se pintan. Ya, ¿han visto ustedes cuando he hecho el etanol, lo ha calculado, lo llamo con Gauss Bio? Gauss Bio es para mirar, básicamente, ¿no? Es un programita, no calcula Gauss Bio. Gauss Bio te hace una primera estimación, nada más. Mecánica Newtoniana, prácticamente, el modelito de los resortes te lo pone en forma decentito como tú lo has pintado. Te lo optimiza, es una optimización muy primitiva, no hace cálculos apenas. El abogado es igual, ¿no? Tú haces tu configuración, ese es tu punto de partida para que tú empieces a calcular. Tú dibujas como lejos. Y cuando tú dibujas, ya lo tienes para calcular. Y cuando ya lo has calculado, con el Gauss Bio le llamas para que te saque cómo es tu molécula calculada y para que veas las propiedades. Como han visto ustedes, frecuencias, homo, lumo, etcétera, etcétera. Ya te mira, o distribuciones con electrónicas, todo eso ya te hace el Gauss Bio, ¿no? El Gauss Bio es un programita previo para ver, por ejemplo, en este caso, la salida de esta molécula, ¿no? Los resultados, tú puedes ver cómo es la distribución de cargas, por ejemplo, ¿no? Distribución de cargas, ¿no? En los de Mulliken, demostrar números, colores en los átomos, miren, aquí te pone, ¿eh? Cómo está la distribución de cargas, el carbono, uno de ellos, cómo diablos está polarizado, el otro carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tú puedes ver cómo está la distribución de cargas. Aquí puedes tú medir las distancias de los enlaces, este oxígeno, ¿no? A qué distancia está del carbono, ¿no? Aquí tú puedes ver eso, ¿no? Está a 1.4458 Armstrong, ¿no? Tú puedes ver ángulos, el ángulo plano que forma, por ejemplo, este hidrógeno con el oxígeno y el carbono, ¿no? 110.2 grados, tú puedes ver el ángulo de torsión, ¿no? Este ángulo de torsión, ¿no? Aquí, cómo está, 1, 2, 3, con 4, ¿no? Puedes ver 180 grados, o sea, el hidrógeno, el oxígeno y estos dos carbonos forman un plano, no está distorsionado en ese sentido, ¿no? Y así cosas, pues, puedes hacer, ver los resultados, o sea, de esta molécula que ha sido optimizado a un semi-impídico bastante decente, digamos, ¿no? los que tienen, sí. Mol Pro, por ejemplo, hay un programa libre, como el Gaussian, ¿no? Mol Pro es un programa libre, se pueden bajar, se leen las instrucciones y no es complicado. Cuando uno ya trabaja con cualquier programa de restos son muy sencillos, toda la jerga se aprende, están en la red, ¿no? Yo uso Gaussian, ¿no? por defecto, digamos, no porque tengo instalado programas, etcétera, etcétera, por eso no he usado Mol Pro, pero he tenido estudiantes que han hecho su maestría y no tenía acceso fácil a Gaussian, y yo se he instalado en Mol Pro que han trabajado. ¿Perdón? Mira, si el cálculo es potente, no quiere hacer un buen nivel, en estos computadores domésticos difíciles, bastante difíciles, hay que usar Cluster, ¿no? Entonces los Cluster son para hacer cálculos ya serios, potentes, con bases fuertes, son moléculas grandes, ¿no? Sí, se puede hacer, la gente que entiende, que entiende computación puede asociarlo, ¿no? Hay los computadores en serie, los puede poner o en paralelo también los hacen. como yo soy usuario, ese Cluster tengo ahí la descripción de qué memoria tiene, es un súper ordenador, ¿no? El trueno sobre todo del CSIC, los 300 institutos tenemos acceso a ese súper computador, ¿no? En mi centro, en mi instituto hay uno, es un Cluster modestito, se llama Radón, ¿no? Es mucho más manejable, es mucho más normalito, digamos, se hace también moléculas buenas, agentes, pero cuando uno tiene ya moléculas pesadas, con cálculos muy, muy, muy fuertes, va al trueno, ¿no? al Cluster del CSIC, ¿no? al supercomputador. Bien. Bien. Doctor, para agradecerle su conferencia, creo que estamos... Muy bien, para la próxima, los que podemos hacer de 10 a 11 con Julio haría igual, ¿no? Pero pura práctica, ¿no? O sea, puro muestra de co-programas, cómo instalar el Gaussian, sobre todo el Spartan, que me refiero, es bastante bueno ese programa. Además, aquí mi Spartan me lo instalaron los chicos estos, ¿no? Ellos piratearon, pues, y ya, más fácil el Spartan 14. Bien, doctor, para agradecerle, me expresaba, no me queda más que nuevamente, doctor, agradecerle esa facilidad, ese cariño que tiene con nuestra institución y se nota bien al...